¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí compartir esta noche con dos grandes anestesiólogos mexicanos, el doctor Paulino Leal y el doctor Orlando Tamariz. Y finalmente a mí me toca hablar de las complicaciones relacionadas con el manejo de la vía aérea del paciente que es portador de obesidad mórbida. Y vamos a hacer algunas consideraciones muy puntuales que pueden ayudar a un mejor desenlace de la evolución de nuestros pacientes. Sí es muy importante mencionar algunas consideraciones que ya se tocaron en las dos pláticas previas. Definitivamente el manejo del paciente que es portador de obesidad mórbida representa una gran cantidad de retos para todos nosotros y el manejo de la vía aérea es uno de los puntos fundamentales que nosotros debemos de tener particular atención. De cara a la epidemia de sobrepeso y obesidad que afrontamos en nuestra sociedad, tanto en México como en el mundo, debemos de estar preparados para atender a este grupo de pacientes y brindarles una atención de calidad. Definitivamente no solamente nos vamos a encontrar con este grupo de pacientes en el quirófano programados para cirugía bariátrica, sino que también lo vamos a encontrar el paciente que va a llegar a la sala de urgencias, a la terapia intensiva, en las salas de parto, labor y recuperación y también en aquellos pacientes que requieren atención y manejo de la vía aérea en situaciones extrahospitalarias. Definitivamente este grupo de pacientes son aquellos que necesitan particular atención para que su desenlace sea lo más favorable. Definitivamente tenemos que considerar que el manejo de la vía aérea es un continuo y es un continuo de evaluaciones e intervenciones que inician en la evaluación preoperatoria, continúan con el manejo transoperatorio y definitivamente deben de permanecer en el periodo posoperatorio inmediato. Definitivamente nosotros debemos de recordar que el paciente obeso mórbido no solamente termina nuestro abordaje de la vía aérea cuando logramos colocar un tubo endotraqueal en su sitio donde va a quedar de manera definitiva, sino que debemos de tener un plan para la extubación y para los cuidados posoperatorios. Es muy importante esta consideración que vemos en esta diapositiva. El manejo de la vía aérea es fundamental para la práctica de la anestesia y la gran mayoría de los casos cuando hablamos de pacientes obesos mórbidos, esta cursa de manera favorable. Sin embargo, cuando ocurren complicaciones, estas pueden tener consecuencias muy serias. Aquí me gustaría retomar una consideración que se han hecho en las dos pláticas previas. El paciente que es portador de obesidad mórbida tradicionalmente e históricamente ha sido considerado como un paciente con vía aérea difícil por definición. Definitivamente la evidencia que ha surgido en los últimos años nos ha dado cuenta que esto no siempre es así. Definitivamente a lo largo de los últimos 5 o 10 años hemos visto que la incidencia de manejo de vía aérea en el paciente que es portador de obesidad mórbida por medios, digamos, más complicados como la intuación del paciente despierto ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y esto no significa que la incidencia de vía aérea en el paciente obeso mórbido ha ido disminuyendo. Significa que hemos sido más precavidos y que tenemos más éxito en el planeamiento de nuestras estrategias para abordar este grupo de pacientes. Sin embargo, no deja de ser importante que nosotros consideremos que pueden existir algunas complicaciones. En algunos países como el Reino Unido y Australia se han tratado de identificar cuáles son este tipo de complicaciones que pueden suceder y cuáles son los factores asociados a estas complicaciones con el objetivo de tratar de disminuir su incidencia. Este es un estudio publicado en el 2011 y es un estudio que es un intento por los institutos de salud del Reino Unido para tratar de identificar este tipo de complicaciones mayores asociadas al manejo de la vía aérea. Lo que ellos encontraron después de analizar los datos de los registros anestésicos y de cuidados en las unidades intensivas del Reino Unido, encontraron que en 184 casos había algún evento crítico relacionado con el manejo de la vía aérea. De estos 184 casos, 77 casos eran pacientes directamente relacionados con algún procedimiento que implicaba a pacientes portadores de obesidad mórbida. Esto es decir, 42% de los pacientes, casi la mitad de los pacientes que se complicaba el manejo de la vía aérea, eran pacientes portadores de obesidad mórbida. Definitivamente es un factor y un foco rojo que nos alerta a nosotros para tener planes de atención para este grupo de pacientes. De estos pacientes que se complicaron, que fueron portadores de obesidad mórbida, un gran número, el 25%, uno de cada cuatro pacientes sufrieron complicaciones muy graves, sufrieron muerte o un daño cerebral irreparable. Entonces, definitivamente, a pesar de que el número y si vemos el efecto global y el riesgo en todo el número de atenciones anestésicas, la incidencia es muy baja. Sin embargo, este grupo sí está en una situación muy, muy, muy severa. Además de haber identificado algunos casos de muerte o daño cerebral, también pudimos encontrar algunos otros casos de complicaciones severas. En ocho casos se pudieron documentar la aspiración de contenido gástrico y en cuatro casos trauma de la vía aérea. Esto todo en pacientes portadores de obesidad mórbida. Después de haber encontrado estos datos, los autores se dieron a la tarea de analizar esta información con el objetivo de hacer alguna propuesta que pudiera llevar a cabo un cambio que impactara la atención de este grupo de pacientes. Y lo que ellos encontraron fue que había cuatro características comunes a los casos en donde se había encontrado algún tipo de complicación severa o alguna complicación mayor. Y estas son las cuatro características que los autores reconocieron y hacen un particular énfasis. Uno, había una pobre identificación del paciente de alto riesgo. Esto es asociado sobre todo a los pacientes que recibían atención fuera de quirófano y evidentemente que eran pacientes que no estaban programados para cirugía bariátrica. Definitivamente el paciente que llega a urgencias, el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, el paciente que llega a la sala de labor parte de recuperación, estaba en este grupo de pacientes en los que difícilmente se podía identificar de manera oportuna al paciente de alto riesgo para presentar una complicación de la vía aérea. Una característica común que también encontraron estos autores es la falta de persona con entrenamiento efectivo o suficiente durante el episodio de la crisis del manejo de la vía aérea. Y esto es muy importante, y retomando lo que se había mencionado en ocasiones en la plática anterior, es muy importante que siempre haya algún especialista muy familiarizado con el manejo de la vía aérea de este grupo de pacientes. Es muy importante tratar de evitar al máximo la atención por personal joven y sobre todo favorecer que ese personal joven esté familiarizado en el tratamiento de este grupo de pacientes. Otra de las características que estos autores encontraron es que había un retraso en el reconocimiento de eventos adversos. Esto muy probablemente relacionado con el punto anterior. Aquí es muy importante la experiencia del grupo que se va a encargar de atender este grupo de pacientes. Y la cuarta característica y donde los autores coincidieron en que la posibilidad de tener un impacto mayor en la organización de los sistemas de salud del Reino Unido era que había una ausencia de planes de contingencia. Es decir, una vez que era reconocida la situación de crisis, normalmente no teníamos un plan de contingencia ni un estándar de manejo para este tipo de situaciones que definitivamente son situaciones muy críticas. La identificación de estas complicaciones definitivamente tiene un impacto en el marco legal. Este estudio publicado en el 2007 trata de caracterizar las demandas de los pacientes que fueron sometidos a cirugías bariátricas. Definitivamente no es el primer lugar, pero sí representa una cantidad de eventos asociados a demandas legales en contra del equipo que se encargó de tratar a los pacientes de cirugía bariátrica. Nada despreciable. El 10% de los casos fueron demandas directas asociadas al manejo de la vía aérea. Definitivamente a un manejo que los pacientes consideran como un mal manejo de la vía aérea. Esa fue la experiencia del Reino Unido. En Australia, en el 2005, a partir del análisis de los registros de eventos de incidentes críticos, pudieron encontrar 4.000 incidentes críticos. De esos 4.000 incidentes críticos, menos de 200 se asociaron al mal manejo de la vía aérea o un manejo de la vía aérea complicada. De todos ellos, el factor común más frecuente fue la presencia de obesidad. Así, en Australia también encontraron que la obesidad era un factor muy, muy importante en el paciente que era sometido al manejo de vía aérea cuando era portador de obesidad mórbida y asociado a complicaciones graves. Es muy importante recordar que el impacto del manejo de la vía aérea durante la evaluación y durante el manejo transoperatorio debe terminar con un buen manejo y un buen approach durante el periodo posoperatorio inmediato. Durante el periodo preoperatorio es importantísimo la valoración y la caracterización de las complicaciones y las comorbilidades que ese paciente presente. Durante el transoperatorio es fundamental que nosotros usemos un uso juicioso de fármacos anestésicos que puedan tener el menor impacto posible en el periodo posoperatorio. Y en el periodo posoperatorio, como se mencionaba hace un momento, los pacientes portadores de SAOS representan un reto muy importante ya que frecuentemente este grupo de pacientes pueden llegar al quirófano sin tener un diagnóstico certero o un diagnóstico preciso. Generalmente hacemos el diagnóstico por métodos clínicos al momento de que el paciente llega al quirófano. Dentro de las recomendaciones más importantes para tratar de prevenir las complicaciones asociadas a la presencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño están estas cuatro técnicas muy sencillas. Uno, planificar la técnica de intubación-extubación que generalmente todos nosotros ponemos mucho énfasis en esta primera parte. Sin embargo, en esta segunda parte del abordaje de la vía aérea ponemos poco énfasis incluso en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Anestesiología. Nosotros podemos encontrar millones de técnicas que, bueno, no millones, pero sí muchas técnicas para hacer un abordaje de la vía aérea del paciente que es portador de SAOS, que es obeso y que probablemente pudiera ser portador de obesidad mórbida. Sin embargo, en la gran mayoría de los artículos solo se menciona que tengamos una técnica de extubación, pero no tenemos alguna clara o alguna efectiva o alguna que esté demostrada en algún artículo que es más efectiva que otra. Y ahorita vamos a hacer un análisis de una técnica de extubación que a nuestro parecer es muy efectiva. Siempre hay que prevenir la depresión respiratoria con un uso juicioso de los fármacos en el periodo perioperatorio. Hay que procurar tener una analgesia óptima tratando de evitar al máximo y en la medida de lo posible el uso de opioides durante el periodo posoperatorio y hay que tratar de recomendar medidas de higiene pulmonar. Es muy importante que nosotros tengamos algoritmos de manejo y que tengamos estandarizado el manejo de este grupo de pacientes. Este es un algoritmo de manera muy integral en donde se puntualizan cuáles son las características que deben de tener el manejo de este paciente. Y en esta parte se enfatiza cuatro puntos importantes que se deben de tener en mente en el periodo posoperatorio del paciente que es sometido a cirugía bariátrica que son básicamente los que les había mencionado. Un monitoreo muy estrecho de la saturación de oxígeno. La posición del paciente. Aquí hacen una consideración muy importante. La estancia en la unidad de cuidados posanestésicos de por lo menos dos horas para tratar de identificar de manera oportuna la posible presentación de alguna complicación en el periodo inmediato. El uso juicioso de analgésicos opioides y en caso de que sea necesario el uso temprano y oportuno de presión positiva de la vía aérea. Estas son cuatro consideraciones muy sencillas que si nosotros las tenemos en mente podamos tener un buen desenlace de nuestros pacientes. Este es un estudio publicado en el 2009 por unos autores canadienses que el objetivo no es que tratemos de leer todas las letras porque es una diapositiva muy cargada. El objetivo de esta diapositiva es que nosotros veamos la gran cantidad de posibles complicaciones que se pueden presentar en el periodo posoperatorio. Este es un estudio en el que incluyeron 240 pacientes portadores de SAOS la gran mayoría obesos y los compararon con pacientes no portadores de SAOS. lo que encontraron es que la incidencia global de complicaciones posoperatorias era significativamente mayor en el grupo que era portador de SAOS. De estas complicaciones lo que encontraron los autores es que la gran mayoría de los eventos agudos en el posoperatorio inmediato eran de naturaleza respiratoria y de estos eventos la gran mayoría era de saturación por lo menos del 90% durante el periodo posoperatorio inmediato y esto es lo que habían encontrado. La incidencia es significativamente mayor 44% de los pacientes portadores de SAOS contra 28% de los pacientes no portadores de SAOS. Aquí es muy importante retomar esta pequeña consideración que les acabo de mencionar. De los eventos respiratorios la desaturación de más por lo menos 90% es la más común y si nosotros recordamos el cuadro que habíamos visto hace un par de minutos en donde vemos la fisiopatología y la secuencia de eventos que nos llevan en el paciente portador de SAOS a los despertares a los incrementos de CO2 de disminución de la saturación de oxígeno y si nosotros sabemos que ese paciente muy probablemente es portador de hipertensión pulmonar estas desaturaciones pueden ir acompañados de picos de hipertensión pulmonar que pudieran hacer o pudieran comprometer una función ventricular derecha de por sí comprometida entonces por eso esto es verdaderamente importante y es muy importante que nosotros tratemos de evitarlo al máximo para tratar de evitarlo al máximo una de las terapias que ha demostrado ser más efectiva en el periodo posoperatorio es el uso de presión positiva continua se ha demostrado que el uso de CEPAP en el periodo posoperatorio ha disminuido o puede disminuir el número y la incidencia de complicaciones por medio de la disminución del edema disminución de la inflamación y favoreciendo la permeabilidad de la vía aérea durante este periodo este periodo puede perdurar durante las primeras 48 horas y por eso es muy importante que el paciente que entra a cirugía bariátrica que durante la evaluación se puede identificar que el paciente es portador de SAOS que se instauró el tratamiento preparatorio y que el paciente está adecuado o está acostumbrado a usar el CEPAP lo usé de manera oportuna en el periodo posoperatorio inmediato este es un artículo que si bien no es muy reciente si es un artículo que ha servido de pivote para tratar de fundamentar el uso de CEPAP en el periodo posoperatorio y es un artículo publicado en CHEST en el que incluyeron 16 pacientes con diagnóstico de SAOS sometidos a cirugías muy variadas cirugía de revascularización coronaria cirugía abdominal mayor cirugía torácica incluso cirugía de otorrino el 81% de estos pacientes eran obesos y ese es el fundamento por el cual la gran mayoría de los autores trasladan los resultados hacia el paciente obeso que es sometido a cirugía bariátrica todos recibieron CEPAP en el periodo posoperatorio y los autores pudieron documentar una mejoría tanto en la saturación de oxígeno una disminución en la fragmentación de sueño el análisis gasométrico también fue mejor durante el periodo posoperatorio y la admisión inesperada a la unidad de cuidados intensivos fue significativamente menor en el grupo que recibió SAOS contra controles históricos además de que mejoró los episodios de hipoxemia con las posibles complicaciones que les mencionaba hace un momento también vieron estos autores que disminuía algunas complicaciones asociadas la sociedad americana de anestesiólogos ha hecho un esfuerzo por estandarizar el tratamiento de este grupo de pacientes y hace algunas recomendaciones que también son recomendaciones muy sencillas y muy fáciles de implementar en nuestros centros de atención hay que actuar al paciente completamente despierto en la manera de lo posible verificar la ausencia de efecto residual de bloqueo neuromuscular y cuando este grupo de pacientes van a ser sometidos a algún tipo de procedimiento fuera de quirófano en el cual probablemente en los pacientes que no son portadores de SAOS o que no son obesos normalmente se hace con sedación profunda ese grupo de pacientes la sociedad americana de anestesiólogos recomienda que se haga con anestesia general y con la vía aérea asegurada para tratar de prevenir complicaciones asociadas directamente con el manejo de la vía aérea de este grupo de pacientes las recomendaciones que hace la sociedad americana de anestesiólogos las podemos agrupar en estos cuatro grupos analgesia, oxigenación posicionamiento y monitoreo la analgesia como lo había mencionado hace un momento debe estar basada en la medida de lo posible con el uso mínimamente indispensable de opioides para analgesia en el posoperatorio la oxigenación debe ser una meta a cumplir en todo momento y en caso de que no se esté cumpliendo podemos utilizar alguna técnica adicional como les mencionaba el uso de presión continua en la vía aérea el posicionamiento es algo muy sencillo y que definitivamente tiene un impacto profundo en la mecánica ventilatoria de este grupo de pacientes en el periodo posoperatorio es muy importante tratar de evitar a toda costa que este grupo de pacientes en el periodo posoperatorio inmediato estén en la posición supina se puede recomendar que los pacientes estén en posición sentado semisentado incluso lateral o en algunos casos puede estar hasta en posición prona cualquier de estas posiciones es mejor que el paciente en supino la posición supina es la posición en la que la mecánica ventilatoria del paciente obeso está más comprometida y es una intervención muy simple y muy sencilla pero definitivamente tiene un impacto en la evolución de nuestros pacientes y el monitoreo definitivamente también es algo que debemos de tratar de implementar en nuestras unidades de cuidado tratar de tener pulso oximetría de pulso en todo momento y ser muy juiciosos en el momento en que vamos a disminuir el grado de vigilancia de esos pacientes se recomienda y la sociedad americana de anestesiólogos dice que por lo menos dos horas de cuidados en la unidad de cuidados posanestésicos del paciente obeso retomando el punto que había mencionado hace un par de minutos en cuanto a la estrategia que nosotros debemos de tener y debemos de plantearnos para extubar la vía aérea que fue difícil o que nosotros predicimos como difícil al inicio del manejo de la vía aérea debemos de plantearnos una técnica o una estrategia de extubación que sea lo más eficiente posible como les mencionaba el manejo de la vía aérea incluye el cuidado del paciente durante la intubación mantenimiento del tubo endotarquial en su sitio y también el control de la vía aérea en el periodo post-extubación esto es un estudio publicado en el 2007 en el que el objetivo de los autores fue tratar de identificar qué tan eficaz era colocar un catéter intercambiador de tubo en pacientes que tenían factores de riesgo para ser reintubados en las primeras horas después de haber sido extubado la gran mayoría de los pacientes fueron tratados en la unidad de cuidados intensivos sin embargo un grupo nada despreciable de la muestra fue tratado en el quirófano y lo que encontraron es que en el 92% de los casos es decir 47 de los 51 pacientes que incluyeron en el estudio esta técnica fue exitosa para reintubar a los pacientes y de esos 47 41 los lograron reintubar en el primer intento a través de un catéter intercambiador la gran mayoría de los pacientes el 92% de los pacientes que se incluyeron en este paciente pudieron tolerar perfectamente bien la permanencia del catéter intercambiador de tubo durante el periodo que duró el estudio entonces esto es algo muy importante aquí estamos viendo digamos de primera vez una estrategia clara y concisa de qué es lo que debemos de hacer para actuar a los pacientes en el periodo posoperatorio cuando tuvimos una vía aérea difícil particularmente el paciente portador de obesidad mórbida y este es un video en el que lo más importante que nosotros quisiéramos comentar es la presencia de un plan alternativo cuando sucede una crisis en el manejo de la vía aérea en esta paciente portadora de obesidad mórbida es una paciente que desde una evaluación inicial nosotros la consideramos y la calificamos como una vía aérea difícil tiene un malampatía alto tiene un cuello grueso tiene una distancia tiromentoniana muy corta y además está programada para cirugía bariátrica esta paciente también es portadora de bueno era portadora de síndrome de apnea obstructiva del sueño se intubó de manera despierta de manera rutinaria sin ningún inconveniente sin embargo al momento de posicionar a la paciente y antes de iniciar el procedimiento nos dimos cuenta que el tubo el globo había se había roto entonces lo que tenemos que hacer era cambiar el tubo de manera inesperada pero afortunadamente teníamos un plan alterno y tenemos todos los elementos necesarios disponibles tenemos un senior staff en la sala de operaciones que hizo que todo saliera muy suave como pueden ver en el video y finalmente algunas conclusiones para tratar de evitar las complicaciones del manejo de la vía aérea del paciente portador mórbido son estrategias que debemos tratar de implementar todos en nuestros centros lo más importante y la manera más efectiva para tratar de disminuir la incidencia de complicaciones de la vía aérea es establecer estrategias de manejo hay que estandarizar nuestro abordaje hay que estandarizar nuestro entrenamiento y siempre tener estas estrategias de manejo por escrito y a la mano en todo momento hay diferentes oportunidades de mejoría a diferentes niveles como lo hemos visto en las diapositivas previas la respuesta individual nos corresponde a cada uno de nosotros tener un entrenamiento constante y tratar de mostrar un poco de interés en este grupo de pacientes que definitivamente requieren todas nuestras habilidades y todos nuestros conocimientos para que puedan tener un desenlace favorable y la respuesta departamental definitivamente este grupo de pacientes deben de recibir la atención que necesitan por un grupo especializado o por un grupo que sea muy familiar para el tratamiento de este grupo de pacientes y que además puedan favorecer la enseñanza de este tipo de abordajes y de este tipo de manejo del paciente portador de obesidad mórbida y bueno eso es todo muchas gracias aplausos aplausos aplausos